Mataron a un aliado Mataron a un enemigo ¡Avecinado a un enemigo! ¡Avecinado a un enemigo! Mataron a un enemigo ¡Es una masaje! Será mejor que te muestras en mi cuerpo ¡Qué tentación! ¡Primera sangre! Mataste a un enemigo ¡Cuidada! Voy en camino Mataste a un enemigo Mataste a un enemigo Mataste a un enemigo Mataste enemiga Mataste a un enemigo ¡Se acabó! ¡Estás en una racha de asesinatos! ¡Es una masaje! Mataron a un aliado ¡Avecinado doble! ¡Eres imparable! ¡No te lo sé! La torreta inferior está bajo ataque ¡Estás dominando! ¡Estás dominando! ¡Un enemigo está dominando! Mataste a un enemigo ¡Se acabó! ¡Se acabó! Mataste a un enemigo Mataste a un enemigo ¡Avecinado doble! Mataste a un enemigo ¡Primera sangre! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!